Es una sentencia carente de valor jurídico y hasta de conocimiento de lo que significa el carnaval vegano. Yo pienso que debe de reflexionarse y cualquier inconveniente que algún ciudadano tenga con relación a la celebración del carnaval y cualquier molestia que tenga tiene que canalizarse de otra manera que no sea asumiendo derecho que una sentencia no tiene por encima de un ayuntamiento. El ayuntamiento de La Vega es el que está establecido por las leyes dominicanas como el responsable del espacio urbano del municipio de La Vega. Y es el ayuntamiento quien está facultado a autorizar el uso de suelo del espacio urbano del municipio de La Vega. Y no hay sentencia alguna que pueda reglamentar la asignación o la zonificación de los espacios urbanos para la recreación. De manera que yo entiendo que hay que entender que el carnaval vegano es una depresión cultural que brota del mismo corazón del pueblo y por ser una depresión popular tiene una expresión que hay que reglamentarla y hay que controlarla no con medidas drásticas sino con medidas inteligentes que no pongan en peligro el desarrollo de una depresión cultural que tiene la característica de que es a través de ella que puede verse a personas de distintos estratos sociales compartir, diseñar un disfraz, ser parte de un grupo, salir a disfrutar del carnaval y es una actividad que hay que promoverla porque cuando tú tienes esa facilidad de unir a ricos y pobres en el carnaval pues es una condición que hay que promover.